The Remix Tú sabes que te sigo buscando en otras Y no te encuentro Tratando de olvidarte de no te notas Y no me concentro Pensando en todas las cosas que conmigo tú hacías Pero mi cama sigue vacía No te puedo olvidar todavía Tú me hiciste brujería Yeah, yeah, yeah Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía De no te notas Yo sé que se nota Es que me lo explotas Tú eres una mamazota Tú eres una bruja en cuerpo de princesa Desde que no estás me arrojó la maleza Tengo tantas cosas negativas en mi cabeza De mala en peor y como que no te interesa Pero no sé por qué te sigo anhelando Que me dice que tú me piensas Por eso sigo esperando Esto me está desesperando Ey, porque no sé hasta cuándo Ey, no sé qué hiciste pa' amarrarme Si sigo atrás de ti sé que voy a matarme ¿Cómo voy a librarme? Te odio pero tu cuerpo vuelve a llamarme ¿Dónde vino? No venga ¿Cuánto tiempo ya llevamos en esta mierda? Por ti vendí mi carro y mi prenda ¿Cómo terminamos? Está jodiendo Fumando pa' olvidarte Tengo los ojos rojos Y no dejo de pensarte Ni haciéndome un despojo Hoy quiero darte Dime dónde te recojo Si tu tato es el infierno El pasaje es donde lo cojo Tú tienes algo que me hechiza Yo muriendo por tu culpa Y tú muerta de la risa Dejaste tu perfume en todas mis camisas Por ti llego hasta Chile Y no vuelvo a sacar la visa Tú me hiciste brujería Yeah, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Ay, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Mira, tú me hiciste brujería Quisiera saber qué fue lo que me hiciste tú Que te veo en todas partes Como un déjà vu Tiré tu amor al mar Y flotó como un sidú ¿Cuánto fue que pagaste Por ese vudú? Tienes mis fotos dentro de un pote de miel Porque me encanta el sabor ese que tiene tu piel Pensando en mañana Pero atrapado en el ayer Te escribo, te odio Pero se me borra del papel No quiero verte Pero tus fotos las colecciono Con el corazón roto Como la capa de ozono Intento no pensarte Con las percos que me tomo Le estoy metiendo a otra Pero siempre te menciono Amarrate tu panty Y mi calzoncillo Después tú lo enterraste Así de sencillo He tratado de limpiarme Y no he podido Todo pa' enamorarme Y tenerme jodido Yo lo he dado todo Por este amorío Me tiré al lodo Termino mordío Aunque me ha dolido Me dejo llevar Me dejo llevar Te he llorado un río Te he llorado un mar Andas con azúcar dentro del bolsillo Yo desesperado Fumando cigarrillo Contando las horas Pa' volver a verte Contéstame ahora Que hago con tenerte No salgo de tu amarre Me caga en mi madre Me mudo pa' no verte Vuelvo y te envío ladre Llegas donde mí Yo vuelvo y caigo Vuelvo pa' tu casa Y mis cosas me traigo Tú me hiciste brujería Oh, oh, brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Baby Tú me hiciste a mi brujería Yeah Porque te pienso todos los días A quién fue que le diste Aquella foto mía Para que me trabajara Porque yo no te quería Dices tú No duermo sin parco en un pote Me hiciste una magia Y no de Harry Potter No dejo de pensarte Ni aunque la nota me explote No puedo olvidarme de ese culote Baby Ya no te olvido como JLo Amalantón Recuerdo esas escenas De nosotros en el Riscarton Anoche soñé que lo hicimos Dentro de un Phantom Pero desperté Con ganas de volver a hacerte canto No sé qué te hiciste conmigo Voy a pesarte debajo del ombligo Yo lo que quiero es verte sin ropa Darte respiración boca a boca Porque eso es lo que pide Si sus piernas te divide Yo hago que no se olvide Dudo que se intimide Dile a esta gente que mi fuerza no se mide Dile que son cinco mil cada vez que te despide A nadie le rinde cuenta Mueve esa nalga pero en cámara lenta Te invito a portarnos mal Estás jugando con mi estado mental Eres como el NBA Un ciclo temporal Y te juro que yo volveré a pecar Desaparece por arte magia Tú tienes esa sustancia que me contagia Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Brujería Te pienso noche y día No te olvido todavía Tú me hiciste brujería Ey Yo son el super El Yeti Brujería The remix Yo mo pauta Bruja Te va a ser Jambi Díselo Yeti Where my baby Tu problematic bebé Juan K Yeah El dominio nigga Codini Baby Baby Yoni Un flow nuevo Pacho Lenti Fueca Al caerá sin corpo rey La República los hits